Este, y lo que estamos viendo acá es un gran recinto, un gran pasadizo y dos banquetas superpuestas que son justamente estos peldaños, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, Piero, ¿y esos peldaños para qué son? Son justamente un área de audiencia general con un atro principal allá, ¿no? Donde muy probablemente se hacían algún tipo de ceremonias administrativas o ceremonias rituales, ¿no? Bueno, la función básicamente es un rectángulo perfecto que tiene las medidas adecuadas para albergar a personas que estén en un lado y personas que estén en otro lado. Hoy día no podemos ver bien, pero normalmente la UAC está orientada a un cerro tutelar que está en el horizonte norte y que muy probablemente esta orientación tenga que ver con un sistema como único y también como gráfico. Ahora, este es un recinto que está hecho prácticamente en la técnica del tapial. Acá no existe ninguna otra técnica que no sea la técnica del tapial, que es el barro trabajado artesanalmente por las manos, puesto a través de moldes, aplanado nuevamente y que configura este tipo de arquitectura. El trabajo es básicamente con barro, arcillas, piedras, conchas y los pisos sobre los cuales están asentados también el sitio arqueológico es también trabajado de la misma manera, ¿no? En esta área, en la parte central, es donde excavaron los años 70 la Universidad Católica y donde nosotros pudimos encontrar parte de los vestigios que ahora ustedes ven, ¿no? La Católica no pudo dejar las cosas de esta manera porque, como les repito, su objetivo fue totalmente diferente. Lo que ellos quisieron era recuperar los entierros y un poco dejar las cosas a otro nivel, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho en este caso es poder abrir un gran recinto para entender cómo funcionaba el sitio, ¿no? Y en el área de acá al costado ustedes pueden ver que hay un área de acceso y que entra directamente al recinto, ¿no? Esto es en un solo momento cultural, que es durante la cultura Ishma, probablemente Ishma medio, Ishma tardío, pero que cronológicamente y culturalmente pertenece a esta única cultura, ¿no? No tenemos mayores evidencias de otra cultura y está focalizada a una función básicamente administrativa, ceremonial, religiosa, probablemente todo este gran ambiente que configura lo que ha quedado de la Huaca, ¿no? Porque lamentablemente es lo único que podemos ver monumental hacia arriba de la Huaca. Los voy a llevar por el otro lado ya para acabar la visita y van a ver la profundidad que tiene hacia abajo. En este caso, la Huaca y van a ver lo que probablemente esté hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, ¿no? Ahora, la visión que uno tiene de acá es total, ¿no? Imagínense esto en tiempos prehispánicos que no había ni tránsito, que era una zona de lomas, que era una zona agrícola, y la visión era absoluta para ver todos los flancos y poder tener algún tipo de actividad agrícola, marina o lo que fuera, ¿no? Perdón, dime, ¿esos son restos de alguna pared? Son banquetas. Estas de acá son una especie de... Las que están acá en el patio, digamos, central. Exacto. Eso es algo que quería ver si es que ustedes me iban a preguntar. Estos muros, por así decirlo, o líneas de muro, pertenecen a una ocupación de la cultura Ishma, pero anterior. Nosotros no lo hemos excavado porque lo estamos guardando como un área de reserva arqueológica para una futura investigación, porque queremos ver qué cosa hay abajo de esta primera ocupación. Digamos que la primera ocupación es esta donde estamos parados nosotros, que son estos muros, estas banquetas y este piso. Pero definitivamente hacia abajo hay otro nivel de ocupación que lo estamos guardando para una reserva arqueológica de una investigación futura, ¿no? Ahora la idea es un poco que el vecino conozca lo que es el sitio arqueológico, lo pueda ver, lo pueda disfrutar y pueda saber más o menos cómo se organizaba el espacio, ¿no? De lo poco que nos queda, ¿no? Porque lamentablemente no es mucho lo que nos queda, ¿no?